Estamos en la Colonia Esperanza, hoy es el primer día, vamos por este tercer distrito para que llegue a la transformación y tengamos las colonias que merecen nuestras familias. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Pa' su gente apoyar! Ya la conocemos todos, gestionando con apoyos, caminando en las colonias, saludando a las personas. Mujer joven y valiente, preocupada por su gente, ¡vamos a votar! ¡Te invito! ¡Es por el tercer distrito! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a ganar! ¡Ella es Ana Mesh, señores! ¡Vamos todos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a ganar! ¡Es por el tercer distrito! ¡Con responsabilidad! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a ganar! ¡Ya la conocemos! ¡Te invito! ¡Es para! ¡Es para! ¡Es para!